Todos tienen una hoja de papel blanco. ¿Alguien lo tiene? Ahora, mira bien esta hoja de papel blanco. Mírala bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Y quién está aquí? Isabel. ¿Isabel? Sí, Isabel. Ok. Sepe, sepe, sepe. ¿Qué se está hallando aquí? Tienen cinco minutos para hacer lo que quieren hacer con esta hoja de papel blanco. Antes que inician, ¿alguien tiene un problema? Levanta la mano. ¿Ninguno? Bien. Cinco minutos para cumplir su obra. Ya está. Bien. Terminamos. Trata de no hablar con el vecino para tener su inspiración pura. Gran obra. ¿Sí? Terminamos. Hola. Terminamos. Ahora, tengo una muy mala noticia para ustedes. Lo que han hecho representa la totalidad de su existencia. Tenía libertad total de hacer lo que querían. Todo su ser se ha expresado en esta obra que ha hecho con la otra de papel. Ahora que saben eso, quiero que cada uno de ustedes escribe, solo un minuto, escriben qué concluyen. Si eso es su existencia, qué indica de su existencia. Tienen un minuto para escribir sus conclusiones. Escríbelo. Bien. Ahora, próxima etapa. Espero que no paniquean demasiado. Cada uno va a pasar a su vecino de la izquierda su producción. No lo que es escrito ahora. La obra. Le pasa a su vecino de izquierda. Da tu producción al vecino. ¿Sí? Espera. No. No, no, no. Explica nada. Da al vecino. No habla. Dale el regalo de tu producción, nada más. Ahora, lo que debe cada uno, normalmente tiene una obra magnífica y extraña del vecino. Cada uno debe escribir tres preguntas. A la persona que ha hecho esta obra, tú le das tres preguntas, que te parecen preguntas interesantes para que reflexionas. Tres preguntas. Tres preguntas. Pero es sobre una cosa que puede dar al vecino después. Se necesita hoja de papel, dile, pero se puede que se dan las preguntas después. ¿Alguien necesita hojas de papel? Sí, también. ¿Quién no ha escrito tres preguntas? Levanta la mano. ¿Quién ha escrito tres preguntas? Levanta la mano. Bien. Ahora, da las preguntas al vecino de que ha hecho la obra, para que responda a las preguntas. Sí. Levanta la mano. Responder por escrito, sí. Se devuelve la obra. Se devuelve el mío. Para responder, me parece mejor, sí, para dar una respuesta precisa. Veo que algunos para responder no miran a su obra, recomiendo para responder y mirar a su obra, para ver cómo puede ayudar a responder. Ahora, la última cosa que deben hacer, ustedes deben examinar su ser representado por una obra, mira al comentario que han escrito inicialmente, mira a las respuestas que han hecho al vecino y debe dar un concepto a sí mismo, un poco el título, algo que captura todo lo que han hecho. La obra, comentario inicial, respuestas, y darle un concepto, un concepto es una palabra o una expresión, dos o tres palabras, pero no más, no es una explicación, es un título, como se ha hecho una pintura, pongo un título, un concepto, escribiendo un concepto para sí mismo. Ahora, solamente la última cosa que tienen que escribir, eso es un concepto que corresponde a todo lo que han hecho, escrito y todo, y quiero que solamente van a preguntar quién es sorprendido de la conclusión a que llega con este concepto y quién no le sorprende, ¿ok? Mira este concepto, piensen que este concepto se aplica a lo que dice y lo que piensa y lo que hace en este periodo, ¿ok? ¿Quién es sorprendido levanta la mano? ¿Quién no es sorprendido? ¿Quién no es sorprendido levanta la mano? ¿Quién no es sorprendido? ¿Quién no es sorprendido? ¿Quién no es sorprendido? Bien, ahora, ahora vamos a hacer, pero eso ahora globalmente, si apliquemos el concepto adecuado a lo que habemos hecho. ¿Cómo lo hacemos? Uno va a enseñar su obra, todo el mundo, va a leer lo que es escrito, va a decir su concepto, y el grupo va a decir, sí, el concepto se aplica, o no, o porque este concepto no corresponde, o porque hay un concepto que parece mejor que el concepto no es adecuado, ¿ok? Es un trabajo de conceptualización, ¿ok? Bien. ¿Quién le gustaría saber si su concepto es adecuado o no? Levanta la mano. Ok. ¿Alguien que no habló? Ok. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Edelvina. 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 arriba un momentito, pregunta bien, ¿qué concepto me atribuyes? Gustavo, ¿qué concepto me atribuyes? Vuestro confidencialidad. 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 ¿Verdad o falso? Verdad. Pero confidencialidad. A mí mismo. Ay, no, perdón. Respira. Respirar. Respirar 20 filosofales. Confidencialidad. ¿Va junto con luz o es el opuesto? No, va junto. Va junto. Para ti la luz viene junto con la confidencialidad. Para uno que no quieres luz en tu casa, es confidencial. ¿O se enseña a todo el mundo? No, se enseña a todo el mundo. ¿Es luz y confidencialidad? ¿Conjuntos o opuestos? Son opuestos. Son opuestos. No lo sabía. No. ¿Tú has descubierto algo? Sí. Increíble. Sí. ¿Ah, bien? Pero tú eres de acuerdo con él que más lo que corresponde a tu idea es confidencialidad. Sí. Sí. Tienes razón él. Sí. Sí. Entonces, ¿tú te conoces o no? No. No. Pero tú no has dicho tú mismo que tú escondes cosas. Sí. ¿Por qué te sorprende lo que dice él? Porque me lo ha dicho a mí. Luz fue una gran mentira. No, porque yo quise... No, pero tranquila. Ah, perdón. Luz. Luz. Va con eso o es el contrario. Es lo contrario. Entonces fue una mentira. Sí. Entonces dice, voy a la izquierda y el otro dice, ¿cuál es el concepto derecha? ¿Verdad o mentira? Mentira. Ah, ¿só? Luz fue mentira. Sí. Ah. ¿Fue mentira? Sí. Bueno, que el mentirosa va bien con esconder, ¿no? Sí. Es bien. Se llama mentir por omisión. ¿Tú sabes mentir por omisión? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Conviene este concepto o quieres ver un otro? Otro. ¿Otro? ¿Quién tiene otro concepto por ahí a levantar la mano? Pregunta a otra persona. A Margarita. Yo he puesto oscuridad. Obscuridad. ¿Está bien? ¿O lo he puesto otra vez? Sí. Ella también te dice que eres mentirosa, ¿no? Sí. ¿Tiene razón? Sí. ¿Tiene razón soy mentir? Tiene razón Margarita, soy una mentirosa. ¿Tienes otro? Ya está bastante. Ya está bien. Sí. Después de denunciación pública. No, pero... No, pero... ¿Tú has levantado la mano para decir que te sorprendía lo que has hecho o no? Sí. Sí. Sí, pero es más mentirosa. Pero eso se pasa muchas veces. Tengo una hipótesis que en general lo que dice el ser humano por sí mismo, en general, la verdad es el opuesto. Funciona bastante bien. No, 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 no. ¿Eh? Por lo tanto, créeme, yo soy muy honesto, te juro que digo la verdad. ¿Crees esta persona? No. No, no. Bien. Ok, ¿qué otra persona quiere como verificar si funciona su concepto o no? Levanta la mano. Ok. Un momento. ¿Tú no quieres saber? ¿No quieres saber o no? Sí. ¿Por qué no levantaste la mano? Porque el pequeño día no me entró. ¿Pero tú quieres saber? Sí. Ok, hagá la voz. Enseñanos tu obra primero. Mi obra era una pregunta. Ok. Leye tu obra. Leye lo que es escrito. Es solamente hoja y escrito. ¿Está bien? Ok. Leye. La primera es porque he venido. ¿Por qué? Porque he venido. Porque lo necesito. Porque es incómodo. Porque yo no puedo aprender sola, a veces, mis resistencias. Y porque quiero creer que la filosofía puede ayudar. Ok, bien. Ah, después. ¿Qué es tu interpretación de tu obra? ¿Qué es? Que mi existencia gira más en torno a pensar sobre mis acciones. Que sobre dar el paso y actuar. Sobre actuar. Muy bien. Y... 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 Después, leye cada pregunta y cada pregunta la respuesta. ¿Crees que pensar y actuar están disociados? Creo que sí, están disociados porque toda acción implica una voluntad que no es necesaria para pensar. ¿Quieres ser una persona más fuerte? No querría ser más fuerte, querría ser más feliz. Y quieres cambiar algo de ti, querría cambiar algo, pero yo no soy capaz de decidir qué. ¿Y qué concepto ha dado a ti mismo? El cambio. Cambio. El cambio es el concepto de todo lo que has hecho. ¿Sí? Bien. ¿Ok? ¿Quién piensa que este concepto conviene aquí? Levanta la mano. ¿Quién piensa que no? Levanta la mano. ¿Quién tiene ninguna idea? Levanta la mano. Bueno, se queda arriba un momentito y pregunta a alguien, ¿cuál es tu problema conmigo? No es un problema, no lo acabo de entender. Ah, mira, mira. ¿Quién es el problema conmigo? Ninguno, pero no entiendo nada. Entonces, eso indica, ¿cómo te llamaste? Pablo. Que para Pablo, no entendernos es normal. Yo no entiendo nada. Si no entender, para ti es normal. Si no, tiene dificultad en relación al mundo. El mundo es un poco oscuro. ¿Tú no entiendes ella? Entiendo lo que dice, pero no sé si es el cambio o es la palabra. ¿Piensas? No es problema de saber, es problema del juicio. Entonces, cambio es el concepto que corresponde aquí o no. 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 ¿Ok? Entonces, otra vez. ¿Quién piensa que cambio aquí corresponde? Levanta la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, cinco. Quiero decir, que no corresponde levantar la mano. ¿Quién no ha levantado la mano? Levanta la mano. Y preguntarían por qué. Es que en arriba, los que no levantaron, levantan. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué no levantaste la mano? Es que no me he enterado. Es que estaba pendiente de mí. Yo la le... ¿No le...? ¿Sí vengo? Una vez que se pasa algo con la persona, después, ya apareces. Dejala solita por un momento. Pero esto es, no sé si ven, produce un tipo de choque cognitivo, disonancia cognitiva. Dejala. ¿Otra persona que no levantó? ¿A observar a otra persona? Pregúntale, ¿por qué no levantaste? Porque no levantaste la mano. Creo, las preguntas que haces, pienso que generan cambios, pero parece que esas preguntas son como muy perpetuando un distrito. Ella no quiere un análisis de todo lo que ha hecho. Quiere que tú dices, ¿por qué tú no levantaste la mano? No levanté la mano porque no estaba del todo de acuerdo. No sabía dónde posicionarme. No estaba en todo el sí, no estaba en el todo el no. ¿Eres confuso? Estaba confuso. Ah, ok. ¿Es confusión? Sí. ¿Y ahora va mejor o no? No, sigo en la misma confusión, quiero decir. Por eso no levantaba la mano. Ok. ¿Ahora tú piensas que corresponde cambio o no? Es que hay una... No, no. ¿Sí o no? O no sé. ¿Sí o no? No sé. Ok, bien. No te preocupa, te ayudo. ¿Quieres saber? Sí. ¿Quieres una pieza? ¿Una pieza? No, una pieza. Una moneda. Una moneda, sí. Sácalo. ¿Sabes cómo funciona como si tú no soy cara? No, yo no toco, es la sacrada. No es la sacrada. ¿Cuál es el sí, cuál es el no? ¿El sí es el dos? Sí. ¿El dos? Ah, la cruz es el no. Ok. Págalo. ¿Y dice cuál es el resultado? No. No. ¿Ahora tú lo sabes? Ya lo sé. Pero dime una pieza. ¿Por qué tú debes preguntar la moneda y responder para ti y no hacerlo solo? ¿Por qué? Porque me lo has pedido tú. No, pero ahora tienes una respuesta, ¿no? Sí. Que viene de la moneda. Sí, pero no confío en ella, que voy a decir esa faz simplemente. ¿Tú no confías en la moneda? Claro que no. Pero tú tienes una respuesta. Sí. ¿Y tú confías en ti? Claro que confío en mí. ¿Pero tú has producido una respuesta? No, ha sido ella que ha producido una respuesta. ¿Tú solo has producido una respuesta o no? Con la ayuda de la moneda. ¿Tú solo has producido una respuesta o no? Sí. ¿Qué respuesta? Sí o no. ¿Eres siempre confuso de esta manera o solamente hoy? Solamente. Solamente. De hoy. Tengo que. Es una costumbre. No, pero ¿has visto la cosa interesante de tú solo? No tenía respuesta, pero gracias a la moneda tienes respuesta. ¿Lo observaron? Sí. ¿Qué tipo de persona no puede decidir el mismo, pero debe pedir a una tonta moneda de responder para él? ¿Cómo se llama eso? Merezosa mental. Merezosa mental. ¿Es una lección o...? Es la culpa de tu mamá. No responde. Bien. Ahora, ella propone para sí mismo cambio. Ahora, en un momento voy a pedir quién es de acuerdo, quién no es de acuerdo. Si necesitan una moneda, por favor, prestamos. Por un poco de interés, monedas, ¿no? ¿Quién es de acuerdo con ella? Levanta la mano. ¿Qué conviene? Cambio. Levanta. ¿Quién ve que no conviene? Levanta la mano. ¿Necesitas moneda? No, yo levanté de que decía el cambio. Ah, que sí, pero no lo he visto como... Necesita moneda. Ah, qué bien. Ahora, la mayoría no aceptan que es cambio su concepto. Entonces, hacemos la misma cosa. Los que no aceptan, escriben todos. ¿Cuál es el concepto que conviene más para ella? ¡depecá! ¿Quién tiene un nuevo concepto para hallar? Ahora levanta la mano, ¿cuál es tu concepto? Autoestima, lo que para ti es, si ves todo eso, que hay autoestima, pero mira ya, ¿has visto el problema? Es el inverso de lo que quieres decir, ¿te sorprende? No. ¿Por qué no te sorprende? Sí, y tú, cuando piensas a la derecha, tú vas a la izquierda, ¿cómo se llama una persona que hace eso? Piensa a la derecha o a la izquierda, ¿cómo se llama eso? Dile cómo se llama. Porque es mucho más fácil ir a la izquierda que a la derecha. Piensa a la derecha. Piensa a la derecha. Piensa a la derecha. Piensa a la derecha. ¿Cómo se llama? Pero no sé cómo se llama. ¿Hablas español? Sí. ¿Has oído la palabra que más confusa? Sí. ¿Has oído de eso? Sí, sí, sí. ¿No? Aquí. ¿Se aplica o no? Sí. ¿Por qué no lo dices? Porque pensaba que era algo así como de lateralidad, yo qué sé. Yo quejé. Y eso yo lo aprendí en Sevilla. Yo quejé. Yo quejé. Yo quejé. Yo quejé. No, me fascino yo quejé. Una vez uno tenía un estudiante, yo quejé. ¿Cómo se escribe cuando junta? Yo quejé. ¿Sabes lo que indica? Me fascina la situación. ¿Sabes lo que indica una palabra que dice yo quejé, de sí mismo? ¿Qué indica? Duda. ¿Duda o más que eso? Algo. ¿Has visto de la construcción de esta cosa? Yo quejé. Bueno, la construcción sintáxica. Sí. Fascinante, ¿no? Sí. Indica. ¿Y cuál es el concepto que ha dado a ella? El que lleva ahí. ¿Qué ha escrito? ¿Qué tú has escrito? El que he escrito yo autoestima. Ah, yo quejé. Autestima. ¿Ves el problema o no? Sí. ¿Ah? Se llama proyección eso, ¿sí? ¿Ah? No es lateralidad, proyección. ¿Cuál es el contrario de eso? Bajo de fin. Prácticamente hacerlo en una sola palabra. Decir bajo autoestima en una sola palabra. ¿Inseguridad? Inseguridad. ¿Conoces? Sí. ¿Has oído de eso? ¿La practicas? Sí. Sí. ¿Ah? Y es porque no lo escribes, es tabú. Bien. Inseguridad. ¿Verdad o falso? Verdad. ¿Ya? Hay un club. ¿Eh? No. 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 Un momento interesante. ¿Por qué una persona, que en realidad es inseguridad, utiliza el concepto de cambio? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para hacer una conexión. ¿Ves por qué o no? Para no tener que afrontar que estoy insegura. Sí. Pero cambio. Sí. Me gusta la idea que aunque en la irracionalidad hay racionalidad. Entonces, ¿le digo algo mal? es que sí que es unaática época misma. ¡Bienvenido a España! ¿Fuede la Corina de la India? Bueno... eurełem Picador. Y después Venela... Es cultural, no me la han hecho en ningún país, quedártela. Sí, una vez uno va a decir, lo que le gusta del ejercicio es de rematar, rematar, es que viene la corrida también. Tú eres violante, ¿no? Eso no es violencia, eso es normal. Ok, bien. Cuando son violantes debe ser muy peligroso, entonces. Bien, sí, la idea es que, yo le repito, por favor, no me mata. En la irracionalidad hay racionalidad. Entonces, aunque parece extraño, debe tener una razón, es la idea de Leibniz, del principio de la razón suficiente, debe tener razón por la cual tú has transformado la inseguridad en cambio. ¿Quién quiere decir cómo funciona eso? Y levanta la mano, pregunta a la persona cómo lo explica. Dice, ¿cómo explicas? El cambio implica seguridad. El cambio implica fortaleza, no debilidad. Entonces no funciona. Ah. ¿Funciona? No. Inseguridad y cambio, debes juntar los dos. Pero sabemos que a veces tú pensas el contrario, porque es de Granada, ¿verdad? ¿Has visto? Debo decir, ¿cuántas veces vemos aquí que una cosa se toma por el contrario? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Bueno. Lateralidad se llama? Más a la derecha, sí. Ok. ¿Quién tiene una explicación para ella? La inseguridad exige cambio, pero lo impide. La inseguridad exige cambio, pero lo impide. Ah. ¿Interesante? ¿Te gusta? Sí. ¿Y conoces este fenómeno? Sí. Ah. ¿Es listo, no? Es listo. Dime que es listo. Es listo. Nadie lo ha dicho. No, a mí, no. Él, él. Él es listo. Nadie lo ha dicho. Ok, bien. Ok, bien. ¿Está bien o quieres otro concepto? Pues seguridad conviene bien. Está bien. ¿Está bien? Ok, bien. Ok, gracias. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Eres feliz que vine para verificar tu concepto? Sí. Sí. Ok. Ok. Que, mira, otra persona que no ha hablado desde todo el día. Dile, ¿y tú? ¿Qué has hecho? Pues que, ¿y tú? ¿Qué has hecho? Ah, qué bien. Ah, yo. Yo. ¿Al señor? Ok. Gracias por el señor. Ok. Yo soy novio. ¿Tú no eres una señora? No. Gracias por el señor. No, por la educación de... Por mis buenas maneras. Bueno. Repítelo. La primera vez que en España alguien le ha dicho que tengo buenas maneras. Finalmente alguien lo reconoce. Se sentó feliz que soy argentino. ¿Por qué eres tan feliz? Porque yo también lo soy. ¡Argentina! Y entonces... Me pongo feliz por él. Y por los argentinos. Es difícil seguir aquí la noche. Ok. Me hice un avión. ¿Qué? Un avión. Un avión. Un avión. Y yo llamé... Mi concepto creación. Mi creación. 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 Ella me preguntó... Mira, primero debía escribir algo sobre un comentario. ¿Tú lo has hecho? No. ¿Tú no lo has hecho? ¿Y sabes por qué no? No. Solo puse creación. Sí. ¿Por qué no lo has explicado? No sé por qué. No. ¿Sabes por qué no lo has explicado? No sé por qué no lo has explicado. No sé por qué no lo has explicado. No sé por qué no lo has explicado. No. No. Primero la pregunta y después la respuesta. Ah, una por una. Vale. A la que me pregunto qué quería hacer, yo contesté que quería hacer un avión. ¿Qué quería? Quería hacer un avión. Sí. Lógico. Uno de los tantos medios que me transportan. ¿Qué? No. ¿Sabes? Uno de los tantos medios que me transportan, me permiten conocer, soñar, volar y tal vez escapar. Eso es lo que puse. A la segunda me preguntó cómo me había sentido, me puse que me sentí libre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me había sentido? Pues puse que me sentí libre. Y a la que me preguntó qué has hecho, puse que hice un proyecto, un sueño y un invento. Qué bien. ¿Y cuál es el concepto? Creación. Creación. Crear algo. Sí. Creación. Bien. ¿Quién acepta? Aquí el concepto de creación levanta la mano. ¿Quién no lo acepta levanta la mano? ¿Por qué no levantas la mano? Porque yo no veo creación. ¿O qué? Entonces, ¿eres de acuerdo o no? Pero sí la veo. Mira, yo debo estar aquí, mañana por la tarde, si continúo hoy voy a volver loco. ¿Acceso a creación o no? ¿O no sabes? No sé. 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 ¿Necesitas la moneda o lo haces tú solo? No sé. No sé. ¿Accepta la creación o no? Sí. Sí. ¿Sabes por qué hago este truco de la moneda o no? Sí. ¿Por qué? Para que nos decidamos o por un lado o por el otro. ¿Pero por qué se necesita la moneda para hacer? Para concretar. Porque si no, no nos decidimos. Sí. ¿Cuál es el problema entonces? El problema de no decidirnos. No, el problema de no decidirnos. De no. De no decidir si sí o no. No. De no decidir si sí o no. Tu torso. No. ¿Te gusta ahora esto, eh? Es lo realmente hardy, ¿sabes? Sí. Sí. I am lo realmente. Oh, hardy. Ayer también me gusta mucho, ¿sabes? ¿Eh? ¿O tutor, no? No. Entonces, ¿por qué se necesita la moneda? Para decidir. Sí, pero... ¿Por qué se necesita la moneda? Para, lo que ha dicho él. La pereza mental, pues entonces... Ah, pereza mental. O eres mentalmente perezoso. Hay momentos que... Pero no quiero saber tu vida. Quiero saber si eres perezoso. Eres mentalmente perezoso, ¿sí? Sí, sí, sí. Aunque hay un club, sí. ¿Accepta la creación o no? Sí. Sí, ok. ¿Quién acepta la creación levanta la mano aquí? Ok. ¿Quién no lo acepta levanta la mano? ¿Sigues o no? Eh, sí, sí. Yo soy un sí. Es el de... Es el horario finlandés que es diferente del horario finlandés. Sí. Sí. Ok. Todos los que no aceptan creación, escriben otro concepto para... Ah, para Gustavo. Así... Sí. Siempre ha salido. Juan... Juan... Bien. ¿Quién ha escrito un concepto? Levanta la mano. Levantan. Pregunta. Alguien que no ha hablado poco. Dice, ¿cuál es el concepto que me propones? ¿Cuál es el concepto que voy a proponer? ¿Yo? Yo he puesto escape poético. Escape poético. Pero si debes tomar solamente una palabra, ¿cuál de los dos? Escape. Escape. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? No. No. No puede ser escape eso. ¿Cómo te llamas? Victoria. 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 ¿Quién acepta con Victoria que eso se puede calificar de escape? Levanta la mano. Dice, queda arriba. Pregunta a alguien, ¿dónde ves escape aquí? ¿Dónde ves escape aquí? Pues creo que... Sí, lo has escrito bien. Aparte que lo puse. Una cosa puse. ¿Y tú la has escrito? Sí. ¿Qué le estás haciendo? No, eso. No da la prueba, que ya tiene razón. No, porque de tanto ha buscado, todo va bien. Su mejor enemigo, su nombre es Oscar, yo, todo va bien, ¿eh? ¿Eres porteño? Sí. Sí. Es el poco que he visto en Argentina. En Salta te dan confianza, pero en porteño, cuando ves algo que parece como un ser humano, inicia la disconfianza. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Pero además el otro trata de darte la imagen de ser un tonto. Sí. ¿Sí? ¿Existe un porteño tonto o no? Sí. ¿Hay? Pero no lo dicen. Es que vinieron del interior. O sea, no es nada más. Bueno, la teña me vive en Buenos Aires. Oh, qué horror. No, 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 no. Yo te creo, fácilmente. Pero has visto que, mira cómo es divertido. Ella dice, escape, escape. Dice, es que no, pero tú no lo has escrito. ¿Te acuerdas? ¿Eso confirma su hipótesis o no? No de todo. No, 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 no de todo. Claro, le pasa que no lo has dicho. No, 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 no. Disfruta, no de todo. ¿Cómo es magnífica esa expresión, no de todo? ¿Eh? Es un tal vez. Tal vez. Entonces, lo que has hecho, ¿confirma su hipótesis o no? Tal vez. ¿Quieres casarte conmigo? Tal vez, ¿sí? Escape puente. Escape puente. Romeo es un escapador puente. ¿Quieres casarte conmigo? Tal vez. ¿Quién piensa que su concepto de escape conviene aquí? Levanta la mano. Se queda arriba. Y pregunta a alguien, ¿por qué piensa que conviene este concepto? ¿Por qué piensa que conviene este concepto? Escape la palabra avión, sueño, fantasía. ¿No estás a gusto aquí? ¿Funciona o no es su hipótesis? Para él sí, para la mía no. ¿Para quién? Para mí no funciona su hipótesis. Eso. Para él funciona, para mí no. ¿Eso es porteñismo? No. Bien, si tú ves un problema, para él sí, para mí no. Yo te pregunto si funciona la hipótesis. Tu respuesta, para él sí, para mí no. ¿Tú ves un problema o no? Aquí. ¿Sólo me decís o no? Sí. Sí. ¿Qué problema ves en eso? Que no termino de... O sea, las hipótesis que me están dando no reflejan lo que yo quiero poner o lo que yo puse. O lo que yo siento. ¿Y tú? ¿Qué piensas que es más objetivo? ¿Lo que el otro observa o tu intención? ¿Lo ves en el otro observa? ¿Pero tú prefieres enviar al otro? Es tu opinión. Quédate allá. ¿Yo? Yo pensé otra cosa. ¿Lo ves o no? Sí. ¿Cómo se llama ese sistema? Defensa. Defensa, sí. Es alguien que quiere defenderse. ¿Quiere escapar o no? Fácil. Sí. ¿Ves la coherencia? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Funciona su hipótesis o no? Sí. ¿Hace el fin? ¿Nadie lo ha dicho esto? Sí. Funciona, funciona la hipótesis. ¿Me reconcilia? Me lo escape, ¿no? Sí. ¿Quieres que estarte conmigo no veo? Sí. Es un profesional, ¿no? Bueno, tiene otro concepto para Gustavo. Levanta la mano. Pregunta a la pregunta. ¿Qué otro concepto tienes? Indiferencia. Indiferencia. ¿Ves por qué él dice eso o no? No. No. ¿Quién ves por qué él dice indiferencia? Levanta la mano. Ah, tú eres la elite de la elite. Por nosotros, pobres tontos. ¿Dónde ves indiferencia en todo eso? Eh, porque yo creo que ha hecho un ejercicio muy descomprometido. Muy, muy descomprometido porque le da igual. Pero a alguien que se descompromete, ¿es indiferente? ¿O es un escapador? Soy feliz y la disfrutas. No lo sé, no lo sé. Tras de pensar. Sí, sí, sí. Alguien que no se compromete. ¿Qué él te indica? Aquí la regla del juego es comprometerse o no. Sí, no. Sí, sí. Si no, sí. Uno sí. ¿Sí o no? Sí. Y él no lo hace. Sí. Entonces, ¿escapa o no? Sí. ¿Qué le parece más adecuado? ¿Escapar o indiferente? Escapar. ¿Vas de acuerdo con ella? Sí. Y le dice, tu concepto es mejor que el mío. ¿Cuánto es la última vez que alguien te ha dicho eso? No, falte mucho. Estas cosas que practicamos aquí, debemos saber, no es normal en las relaciones sociales donde cada uno quiere defender su ideal. Es decir, al otro es casi una imposibilidad, es como morir. ¿Quién tiene otro concepto a proponer? Levanta la mano. ¿Ok? Propone a otra persona. ¿Cuál es tu concepto? Infancia. Infancia, ¿sí? ¿Quién ve a qué infancia levanta la mano? ¿Ok? ¿Tú lo ves o no? Sí. Sí, infancia. ¿Y la infancia es una relación con escapar o no? ¿Sí o no? ¿Cuál? Vivir en un mundo ingenuo, en un mundo irreal. ¿Sí? ¿Y tú ves eso en lo que ha hecho? ¿Puedes decir por qué? ¿Dónde lo ves? En la propia construcción del avión. Es un avión de cuando hoy no estábamos en el colegio. Déjame ver, déjanos ver. ¿Ves un niño aquí? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Eres de acuerdo? Sí. ¿Y un niño aquí? Esa es la réplica exacta del avión que yo hacía cuando... ¿Ves un niño aquí? No, ella no quiere saber la historia de tu vida. Quiere saber si no estábamos en el colegio. ¿Quién es más adecuado y escapar o niño? Niño es más potente. Más potente. Entonces, ¿cómo es su concepto ella? ¿El tuyo es potente? ¿Cómo es el suyo? Impotente. Impotente. Él utiliza un concepto importante. Si hay grados. Más potente, menos potente. Ahora, en tu manera de hablar, ¿es potente o importante? Ahora, es potente. ¿Impotente? Es menos velo. ¿Por qué te parece más adecuado el niño que escapar? Porque incluye inmadurez. Es escapar y inmadurez. Ok. Es escapar. Es la moda, el modo de escapar, es atrás de inmadurez. Es un poco de idea. ¿Eres acuerda con ella o no? Que aquí, niñez es mejor porque implica inmadurez. ¿O no? ¿Qué? ¿Entiendes su idea o no? Sí. ¿Qué dice Mercedes? Que debajo del escapar está el refugio y está en la niñez. ¿Está bien? No. ¿No? ¿No te entiende? No. ¿Tú no me entiendes? No me entiendes. ¿Quién entiende Mercedes? Se levanta la mano. Mercedes, pregunta a alguien que explique tu profundidad. Daniela. Creo que lo que quiere decir es que se escapa porque es inmadura. ¿Está bien? Sí. ¿Entiendes? Sí. Ok. Ahora, ¿qué piensas que es mejor? ¿El concepto de Mercedes o el tuyo? ¿Qué es más adecuado para ella? Pienso que de ella está más adecuado. ¿Más adecuado? Sí. Ok. ¿Quién acepta que el concepto de, cómo dice, niñez? Infancia. Infancia es más adecuado, levanta la mano. ¿Quién dice que no levanta la mano? Bueno, quedan arriba, pregunta, ¿por qué tú no aceptaste el concepto? ¿Por qué no te entiendes? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Eh... No, no quería provocar, no soy psicoanalítico. No, no, no veo que sube eso. ¿Perdón? ¿Qué has dicho? ¿Lo explíste? ¿El inicio de tu...? No, no veo que... ¿Quieres ni... No, porque me fascina gente que inician una prueba con no veo. Si no ves, va a haber oftalólogo, no, si cosas, pero si el hecho que no ves, ¿es un argumento? Sí. No. No. ¿Ah? Pero es increíble el argumento, sí. So, reiniciamos. ¿Cuál es el problema? Sí. Yo veo su... No, 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 si ves algo, si ves algo es un argumento, pero no ves, no es un argumento. ¿Tú ves algo? Yo veo su parte de escape, de escape, de escapatoria, pero no de madurez. En lo que ha expresado y en su... y en lo que ha hecho. Mira el avión, por favor. Cuando tú ves este efecto, ¿indica un adulto o un niño? Un niño. Un niño. Ah. ¿Lo ves ahora? Sí, sin gafas. Sí. Muy bien. So, ¿por qué no lo he visto la primera vez? El niño que hay en la construcción. Sí. Ahora tú lo ves. Eso sí, pero también he oído lo que ha escrito. Perdón, perdón. ¿Ves en el avión el niño? No, veo que es una construcción de niño. Enseñale, por favor. Eso, ¿adulto o niño? Eso es una forma de niño, pero no le veo a él reflejado en esa forma. No, pero ¿tú piensas que un niño es consciente que es un niño o puede ser que no es consciente que es un niño? Puede ser que no sea consciente de ser un niño. Entonces, ¿tú vas a creer todo lo que era ese éxito? Si tú debes creer, tienes dos posibilidades. Creer lo que ha hecho y creer sus palabras. Y debes seleccionar, ¿qué crees más? ¿Qué seleccionas? Repetiendo lo que se hace. Lo que se hace. Porque, ¿cómo es más posible de mentir? ¿Con la construcción o con las palabras? ¿Cómo es más fácil de mentir? Sí, con las palabras. Y supone que él es un escapador, como lo sospecha nuestra victoria. No, yo también lo sospechaba. ¿Tú no ves una pequeña contradicción aquí? No. ¿Ninguna? No, yo creo que se puede... ¿No ves la contradicción o no? La contradicción que hago yo... No, la contradicción que haces tú. No. No la ves. ¿Quieres verla? Sí. Véla. ¿La ves? No. No. ¿Te gusta lógica o no? Sí. Sí. Siempre pregunto a las personas que te escuchan si tú fue lógico o ilógico. ¿Qué dicen? Gracias. Ahora, ¿verdad? ¿Ves en su construcción infancia? Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Tienes otro concepto? No. No. Ok. Vamos a ver. ¿Quién piensa que tenemos dos conceptos? Vamos a decidir. Aparece aquí una persona que tiene un tercero concepto. Bien. Ok. ¿Quién piensa que aquí se aplica más a... ¿Evalir? No. Escapar. Escapar. Levanta la mano. ¿Quién piensa que aquí se aplica más a... ¿Quién piensa que es más infancia o levanta la mano? ¿Quién no levantó, levanta la mano? ¿Cuál es su problema? Yo no estaba aquí para escuchar lo que él ha dicho y estaba ralbando y no puedo tomar maestro. Fascinante. ¿Y tú? Es el horario de Finlandia. Cuando estabas en el segundo palabra, está en el primero. Pero debes decirle una historia. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Muy bien. ¿Ha venido a Francia? ¿Tenemos un ejercicio? También tú fue el último a hablar, ¿no? ¿Te recuerdas? Sí. Sí, eso es una habitudine. ¿Habitud que tienes? ¿En Finlandia también eres el último? Peluto. Peluto. Eres lento. ¿Y sabes por qué eres lento? ¿Eres lento? No, lento. Ah, sí, soy lento. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, en Finlandia lo hacen bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Una cosa tal vez con control y seguridad? ¿Tú tienes o tú quieres control y seguridad? Quiero. Tú quieres. Entonces, tú no tienes. No. No tienes ningún control y seguridad. Entonces, quieres control y seguridad, eres el último, ¿sí? Sí. Oye, bien, no tiene sentido. Y vamos a también pensar demasiado, ¿eh? Como un computador que es lento, hace demasiados programas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, control y seguridad son muchas cosas. Oye, bien. Entonces, debemos decidir si es infancia más que corresponde o escapé. Escapé. ¿Quién piensa que es infancia? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Tienes que escapar? Escapé. Levanta la mano. No, es casi. No. Es muy parecido. Le va a encantar. Escapé. ¿Escapé? Sí. Uno. Uno. Dos. No, no, no. No. Tú, tú vales dos, porque tú tienes información. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y por qué no? No, no, no. 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 Levanta los que tienen que escapar. Sí. Uno, dos. Escapé. Tres, cuatro. Cinco. 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 Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mira, es tu día de fiesta, tienes los dos de infancia y te escapa. ¿Te sorprende o no? ¿O lo sabías? Un poco. No. No. Es evadir otra vez, ¿eh? ¿Lo sabías o no? Sí. Sí. Un niño que escapa, ¿sí? ¿Tú lo sabías también? Sí. Nadie. ¿Tú entrarás por la policía? No. los franceses masacretarán por la policía. Costumbre nacional, sí. Son todos policías. Bien, ok. Pregunta a una persona que no ha hablado muy poco. ¿Y tú qué has hecho? Una persona que parece un poco interesante. Que no haya hablado... Que no ha hablado poco, que no sabemos si habla o no habla. ¿Tú qué has hecho? Pues... Yo he puesto en el papel mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre has escrito? No, he escrito mi nombre. Ah, he escrito mi nombre. He escrito francés. Francés. Y he doblado la hoja. Y ya está. Ok. ¿Y qué comentario has hecho? El concepto es presencia. Presencia. Pero tú no has explicado nada. Inicialmente he dicho de explicar... He dicho de explicar... El comentario. Sí, comentario inicial. ¿Lo has hecho o no? No he hecho ningún comentario inicial. Tú lo has hecho. ¿Sabes por qué o no? Ah, el comentario inicial. No, el comentario inicial. A veces tengo la impresión de hablar solo. ¿Quién es un comentario libre? ¿Es que la verdad es un comentario libre? No, es que la verdad es un comentario. ¿Tu vida es complicada? Las cosas se ven bien, de verdad. Sí, he escrito mi nombre como acto de presencia y las dobleces... No, no, ¿qué has escrito? ¿Solamente eso? Sí, no, sí. ¿Léyelo otra vez? He escrito mi nombre como un acto de presencia. Bien. Ahora, las preguntas y las respuestas. Las preguntas eran... Si me siento solo interiormente... ¿Qué? He escrito que sí. ¿Tú has escrito que sí? Sí. Nada más. Nada más. ¿Deseas que te conozcan verdaderamente? Sí. 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 Ok. No cuesta demasiado tinta. ¿Y confías en estos diálogos que te puedan... ¿Complezar? ¿Complezar? Sí. Eres hombre de pocas palabras. Eres español porque finalmente le gusta. No sé por qué, claro. Ok. ¿Y el concepto? Presencia. Presencia. Ok. ¿Quién acepta presencia aquí levanta la mano? ¿Quién dice que no levanta la mano? La realidad dice que no. ¿Te sorprende? No. ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque siento que... Siento que el concepto es presencia, pero... Bueno, no. Más bien me decidiría porque me sorprende. ¿Te sorprende? Sí. Que la gente no piensa que tú manifestas presencia en tu obra. No, no me sorprende. ¿Por qué no te sorprende? No, me sorprende porque... Aunque he intentado manifestar presencia, lo he hecho de una forma... Lo he hecho con poca presencia. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué debe de ser el concepto? El concepto... Si no es presencia, ¿cómo se llama el opuesto? El concepto... Si, porque profesores saben todo. No decir la verdad a todo el mundo. El artem es su luz interna. No, el contrario de presencia, ¿lo sabes o no? Es la no presencia. La no presencia. ¿Sabes que el español es una lengua rica? Que tiene conceptos que no hay decir. La no izquierda, pero la derecha, ¿lo sabías? No. ¿Cómo ya el opuesto de... O es tan difícil, siempre me interesa cuando una persona no tiene la palabra. Indica que el contenido es tan problemático que la palabra desaparece. ¿Sabes el contrario de presencia o no? M significa no, ¿me entienden bien? Me amas, Romeo, M no. Pregunta, ¿quién conoce el opuesto de... Malos, ¿quién conoce el opuesto de... No, no, no. Son españoles. Aunque Isabel lo conoce bien. Inexistence, inexistencia. No, ausencia, la presencia, la presencia. Oui, lo contrario. No, inexistence. Absence, absence. Ok, ausencia. Conocer la palabra ausencia es la palabra rara. No, no, déficitiva. No, no. ¿Has desaparecido de tu... Sí, sí. ¿Te sorprende? Que haya desaparecido o que proponga desaparecido. Aunque tú no conoces el opuesto de... Que... Si me sorprende. Ok, no piensa demasiado porque no es bien para la... Pero es más presencia o ausencia tú. Un concepto. Ausencia. Ausencia. Ok. ¿Quién ha aceptado ausencia? Levanta la mano. Ay, tienes éxito, ¿eh? ¿Sí? Ok, bien. ¿Feliz? Sí. Sí. Pero siempre es fascinante cómo decimos el opuesto. El contrario. Sí. Funciona bastante bien, ¿sí? Ok. Pero veo que el tiempo pasa. Ok. Solamente si alguien quiere decir algo o preguntar algo sobre el ejercicio que hicimos. Estético conceptual. ¿Sí? ¿Quién quiere deciros preguntar algo? Levanta la mano. Que finalmente me quedo con una gran duda y es, pues eso sí, a todos nos ha pasado lo mismo. Y todos hemos expresado al contrario de lo que hemos hecho. ¿Y la respuesta es? Bueno, no he visto cada uno de las... No, no. Tendría que verlo. No sé que no te gusta responder a mis preguntas. Pero luego voy a tratar de hacerlo. ¿No piensas que la respuesta es sí o no? Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. Ha sido así. Mi pregunta no es hasta el momento. ¿Sabes la diferencia de universal y particular? ¿Sí o no? Mi pregunta es universal o particular. Tu pregunta, perdón. La mía era universal porque era una de las dos. ¿Y tu respuesta hasta el momento es universal o particular? Particular. Ah. ¿Y qué dices tú al estudiante? Que tú le das una pregunta al universal o te responde particularmente. ¿Qué le dices a este estudiante? Que no ha hecho bien la respuesta. Ah. Que no ha respondido bien. ¿Y qué ejemplo das a tú este estudiante? Mal ejemplo. Mal ejemplo. ¿Sabes otra vez? Eso cuando hace el arte de preguntar fundamental. Pregunta universal, respuesta universal. Pregunta particular, respuesta particular. Pero muchas veces van a ver que los dos, de los dos lados, el universo responde particular. Eso no es solo un problema, es error. No. Te indica algo. Y trata de pensar, si quieres ayudar, porque una persona aquí le da una pregunta universal, responde de manera particular. ¿Lo sabes? Es que quería hacer otra respuesta, te quería preguntar otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué haces demasiado bien? ¿Has visto el caos aquí? ¿Ves el caos? Sí, veo el caos perfectamente. ¿Perfectamente? ¿Perfectamente? No, 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 déjame disfrutar. Veo el caos perfectamente. Veo el caos perfectamente. ¿Hay un problema en esta expresión aquí? ¿O no? Veo lo que he cometido en mi expresión, sí. ¿Sí o no? ¿Hay un problema en la expresión? ¿Veo el caos perfectamente? No, no hay ningún problema en la expresión. ¿Tú piensas que es posible ver el caos perfectamente? ¿O es una contradicción de principio que de ver el caos perfectamente? Veo el contrasentido, lo veo, entiendo el contrasentido que he dicho. ¿Lo veo? ¿Te gusta? Sí, sí. Mira, ¿me amas, Romeo? Eh, sí. Divertido, ¿no? Yo creo que mucho lo responde bien. Pero sí, el problema. No estamos en la escuela. No es el problema de responder bien. Es el problema de escuchar nuestras respuestas. En la escuela, cuando tú das una pregunta al cliente, no importa que responde bien o mal. Lo interesante, ¿cómo responde? Aunque responde lo que tú llamas bien o mal, no importa la importancia, es cómo responde. Que tienes muchas malas respuestas que son más interesantes que buenas respuestas. Esa es la diferencia fundamental de la escuela y del trabajo de la práctica filosófica. Es que el decalaje, la discrepancia, la discrepancia de la pregunta y de la respuesta te indica mucho más el pensamiento que si se fue una respuesta. ¿Tienes sentido? ¿Quién tiene otro comentario o pregunta sobre ejercicio? ¿O una persona? ¿Sí? Sí. Otros conocen, los otros conocen mejor que nosotros mismos. Sí. Sí, con los ejercicios. ¿Pero lo sabías antes eso, no? Sí. ¿No es nada nuevo? Sí, pero me sorprende siempre. Ah, me sorprende siempre. Sí. Bien. ¿Otro comentario o pregunta sobre ejercicio? ¿Qué pensaron o qué no te gustaron? ¿Cómo te llamas? Elvira. Elvira. ¿Tú no hablas español, no? Sí. Pero se nota que tú no propones casi jamás de decir algo, o pregunta, ¿lo observas o no? Sí. ¿Sabes por qué? No. No. Trata una hipótesis por qué. Si no te ayudo, si quieres. ¿Qué? Es fácil. ¿Tú lo que vas a decir es absolutamente absolutamente sin interés, absolutamente tonto, absolutamente aburrido? Sí. ¿Pero por qué piensas eso? ¿Te lo han dicho los otros que eres aburrida? Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Pero por qué lo crees? Porque te lo dicen. ¿Qué se diga? Cierto. Cierto. ¿De qué? En lo que he dicho. ¿Qué he dicho? ¿En qué por qué creo eso? ¿Sí? ¿Por qué lo crees? ¿Quieres saberlo? Sí. ¡Sábelo! ¿Por qué lo crees? Ok. Otra cosa. Nos encantan palabras aburridas. Da una palabra aburrida para nosotros. Nos encanta. ¿Qué has pensado en el ejercicio? ¿Qué he pensado en el ejercicio? No. ¿Qué has pensado en el ejercicio? Tú todo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es un ejercicio y me gusta mucho. Y me gusta mucho precisamente por lo que comentaba Isabel porque me ha vuelto a poner en contacto con la mirada de los otros. Es decir, con la mirada de los otros sobre nosotros que siempre me resulta muy sorprendente. ¿Qué te ha sorprendido por tu trabajo? ¿Algo te ha sorprendido? No. Me ha sorprendido lo de los contrarios. ¿Qué concepto ha dado por ti mismo? El que he dado por mí mismo era explorar. ¿Explorar? ¿A ti te gusta explorar? No. Veo que no. Eso es tú mismo. Gracias. Eso da un poco de confianza en la razón humana. ¿Cuál fue tu objeto? Un barco. Un barco. Ahí está. Está clarísimo. Exacto. Pero la cosa interesante es que muchas veces expresamos expresamos la verdad del mundo o el deseo de lo que no hay. El barco indica quién hace el barco. ¿Hace el barco el marinero que va en el barco o es la persona que jamás estuvo estuvo en un barco y un día en sus sueños querían el barco? Y eso es la dificultad con el ser humano porque mezcla su descripción de la realidad y sus deseos. o sus piedras también a veces. Entonces, el barco es porque ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, el barco aquí. Si lo tomamos como la realidad de Elvira, parece que no, ella no tomaría dos. Pero es una realidad el caso que dice me gustaría, ¿sí? Sería mi sueño o no sé qué. Es porque la idea es el concepto en sí mismo que es interesante, no tanto la relación, es como lo vimos en Spinoza, como el concepto construye. Y esa es la diferencia importante con la psicología, por ejemplo, en el concepto en el sentido usual, que nos interesa el concepto en sí mismo que construye. Se ve que la aventura del barco indica algo en el vivismo, pero indica más como un deseo o un miedo, más es como una realidad. ¿Otro comentario o pregunta de alguien? A mí me ha sorprendido lo simple que es vernos. Y uno se complica muchas veces y en la tarea de querer ver de tal en la práctica filosófica y lo simple que es con un ejercicio tan simple vernos y lo importante es lo que ha dicho el ambiente ponerse en contacto con la mirada del otro. La complicación es el instrumento más fácil para esconder. Es el Platón con el pulpo, el pulpo con su tinta para ciegar, para ciegar todo. La complicación es la producción de palabras para ciegar, es la estrategia del pulpo. Es el Platón que describe eso. Bien, ¿ven cómo para mí lo que me entienden es el ejercicio? ¿ven cómo podemos utilizar el acto artístico y el concepto? ¿sí? Pero vamos a hacer más de nuestra manera igual. Bien.